Bueno, pues buenas noches, me siento muy feliz, muy orgulloso de todos mis jugadores, de todo el staff, de toda la gente del club, de todo el equipo que nos ha ayudado a conseguir este objetivo maravilloso. Lógicamente muy feliz por todos los sevillistas que están y los que no están, los que se han ido, por toda la gente que está sufriendo y en definitiva va por todos ellos. Estamos felices, lógicamente después de conseguir un triunfo, una Copa como la Europa League y además en las circunstancias siempre, evidentemente, pero en las circunstancias que lo hemos conseguido en este momento tan complejo contra los equipos que lo hemos conseguido con dificultades inmensas al comienzo de cada partido con tres penaltis en los tres últimos partidos. Bueno, la palabra yo creo que es orgulloso del trabajo de estos chicos que se lo merecen todo. Nosotros somos un equipo que asumimos riesgos, que nos gusta llevar a la iniciativa, sabíamos que teníamos enfrente, para mí, la mejor pareja de delanteros que hay ahora mismo como pareja en ningún equipo. Además, es un equipo que juega de esa manera, optimiza muchísimo los recursos de sus dos delanteros, es un equipo automatizado a nivel ofensivo, todos los de Conte lo son. Y bueno, sabíamos que asumíamos riesgos, no esperábamos, evidentemente, sufrir un penalti tan pronto, pero era un riesgo que asumíamos. Yo me quedo con la reacción posterior a esa dificultad, una más en el camino, que al final ha hecho poner a prueba esa resiliencia, esa mentalidad y esa ambición y esas ganas de este grupo de jugadores de querer ganar. Y la única manera de ganar era volver a coger la pelota, jugar bien, tener paciencia, darle ritmo al balón, seguir pensando y creyendo en el plan de partido. Afortunadamente hemos empatado, nos hemos puesto por delante, hemos vuelto a sufrir el empate. Creo que ha sido un partido muy bonito para los aficionados, seguramente no tanto para los del Sevilla y para los del Inter, la primera parte, por tantas idas y vueltas, pero ha sido un buen partido de fútbol. La segunda parte, sinceramente, creo que lo hemos controlado más que ellos, no hemos sufrido y hemos conseguido marcar un golazo. Diego Carlos, me preguntabas por Diego, Diego, pues mira, ha hecho el penalti, pero luego ha tenido ese premio metiendo ese golazo de Xilena que nos ha dado el triunfo. Pero en definitiva, el triunfo es de todos, de todos los que marcan goles, los que no, los que han trabajado, los que no han jugado. Todo lo que nos han ayudado en estos meses, no me olvido de ellos, es absolutamente imprescindible para que un equipo funcione, que todo eso esté equilibrado y eso lo ha estado y va desde aquí mi agradecimiento a todos y sobre todo a los que han participado menos. Sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Bueno, yo soy entrenador y estoy feliz cuando un entrenador gana esta fe. Trabajamos para esto, todos los entrenadores trabajamos muchísimo y muy duro para conseguir los objetivos. A veces se consiguen, a veces no, pero el trabajo está ahí. Afortunadamente lo hemos conseguido y no pienso más atrás. En su momento en la selección tuvimos dos años maravillosos y luego en el periodo que estuve en el Madrid ya pasó, estuve poco tiempo y ahora he tenido la suerte de encontrar a este club que me ha dado esta fantástica oportunidad al cual estoy muy agradecido y sobre todo encontrarme con un grupo de jugadores que han querido trabajar una barbaridad desde el principio y que han conseguido ser un equipo de verdad. No es fácil ser un equipo de verdad, con lo que lleva implícita la palabra, pero lo han conseguido y el mérito es de ellos, sin ninguna duda. No es fácil encontrar un jugador del nivel de Eber. Eber, hace dos meses tuvimos una conversación y hablaba, yo te imagino levantando la copa. Yo me lo recordaba y afortunadamente se ha hecho realidad. Él ha trabajado una barbaridad, ha tenido una mentalidad, creo que todo el civismo tiene que agradecérselo. Un jugador que sabe que se va a ir, meter la pierna como la ha metido, jugar como ha jugado hasta el límite y darnos los partidos que nos ha dado, no solo en esta competición, también en el final de Liga, donde conseguimos clasificarnos para la Champions, al cual yo también le doy mucha importancia. No es nada sencillo quedar cuarto en la Liga Española. La verdad que habernos dado muchísimo, pero sobre todo ha sido una parte del equipo. Siendo un gran jugador ha tenido ese sentimiento de equipo, lo ha transmitido, con lo cual estamos muy agradecidos. Y evidentemente no será fácil encontrar un jugador como Eber. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.